¡Hola Juan Andrés! ¡Hola Juan Andrés! ¡Hola Juan Andrés! Saludamos a Jason. Jason, muy buenas tardes y para todos los que nos siguen en esa transmisión. Bueno, enviamos un saludo bien especial a todos los que nos siguen a través de la emisora Granada Estéreo, el Facebook de la emisora Granada Estéreo. Es un gusto, bueno, se nos ocurrió empezar porque yo creo que también en esas anécdotas está la llegada tarde, entonces empezamos muy originales. Y nos pareció, pues, importante arrancar precisamente por este lugar que es tan bonito y que es precisamente como el recuerdo de pronto de la llegada tarde, de tantas cosas. Estamos en el encuentro de exalumnos de la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez y, bueno, ya hay mucha gallada aquí adentro y les cuento, María, que vamos a hacer un recorrido y vamos a entrevistar mucha gente que van a recordar muchas cosas en esta tarde en el recuerdo, en el encuentro de exalumnos. Ahorita veíamos muchas personas de diferentes promociones y también podíamos ver las fotografías desde años 70, 80, 90. Escuchábamos también a Don Ramón que a muchos de las personas que estuvieron acá no tuvieron la oportunidad de conocer el Parque Ecológico, que era otro de los lugares bonitos que tiene la institución y que quizás ahorita para los que nos siguen a través de la transmisión vamos para que ellos también puedan conocer, los que no pueden venir hoy hasta el colegio, pero que a través de las redes sociales pueden ver un poquito de su colegio, revivir un poquito de su historia. Desde ese ciclo que era el año que lo recibía uno acá del colegio y que de pronto uno ver los de once ya todos grandes, uno se sentía como desubicado, era apenas como ese año para irse familiarizando con la institución. María, antes de seguir, quería hacer referencia a este lugar de allí, esa es la entrada principal a la hora múltiple y viendo antes, ahorita que tuvimos la oportunidad de recorrer las fotografías de los muchachos de las promociones, la gran mayoría de fotos fueron tomadas allá, de los muchachos que antes de graduarse se tomaron fotografías allá y bueno, entonces me parece que mucha gente pronto llega y se me tomó la fotografía allá, bueno, no sé, alguna cosita, tiene algún recuerdo de esas escaleras que comunican principalmente al aula múltiple San Francisco de Asís. En este momento, María, estamos viendo, esta es una zona muy bonita porque es precisamente la zona de adaptación. Lo que mencionábamos ahorita, los salones que lo reciben a uno cuando llega a sextico, ya el segundo piso que es como los séptimos, los octavos. Muy bien, es precisamente como la adaptación a esta institución. Hay quienes se quedaron solamente en este lugar, pero otros que... ¿Cómo quién? Como este muchacho. Pero hay otros que se trasllegaron, bueno, no, y no solamente eso, sino que muchas que se trasllegaron en todo este colegio, en el aula múltiple y tantas cosas. María, usted menciona el aula múltiple. Si entramos, ¿qué es lo primero que usted extraña? Del aula múltiple, yo recuerdo el himno antioqueño. Estos días me puse a entonarlo solo en la emisora y casi que la grimea. Yo decía, qué rico volver a entonar el himno antioqueño en el colegio, eizando la bandera, por ejemplo. Y, por ejemplo, otra de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención y que me parecía muy bonito eran las graderías, que están ubicadas acá en esta parte y en esa parte de allá. Yo creo que también muchos que les tocó, que son como promoción 2010, 2011, y de ese año hacia atrás también los van a extrañar y van a decir que aula múltiple tan renovada. Sí. A este lugar se me viene mucho de la mente también muchas presentaciones, y muchas cosas bonitas que hacían acá en el colegio. Los días del estudiante. Los días del estudiante, por ejemplo, las cizadas de bandera, todas las cosas que hacían los muchachos. Me parece que este es un lugar que este sí es de recordación para todos, pues. Para todos, todos tuvimos que pasar por acá. El aula múltiple. Aquí va a haber también un encuentro ahorita más tardecito. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir recorriendo. Ese es el pasillo que comunica con los grados superiores y ya con el tema de los directivos, de académico, de disciplina, todo ese tema. Ahora sí ya llegamos al ambiente, ¿cierto? También la cancha que así uno no practicara en ningún deporte. Uno siempre venía acá a ver jugar microcúlbol, baloncesto, y acá también se entretenía y pasaba a los mejores recreos. Esto era una belleza venir acá y precisamente se escucha de fondo musiquita. Y precisamente ese escenario es casi que el lugar de encuentro en el recreo. Vamos a tratar de conversar por aquí con algunas personas. Se me ocurre por aquí. Acercarme a don César García. Vamos a esperar que Dios se ocupe y vamos a entrevistarlo. A don César, que va a que no nos llegara al colegio y encontrarse con don César García. Don César, buenas tardes. Y bueno, que va a que no estamos en este encuentro de excelentes. Muy buenas tardes. Sí, es muy interesante. Ha llegado mucha gente de diferentes lugares del país. Ahorita después de acá de Granada. Y también personas pues que han querido decirnos sí a este llamado. A pesar de el poco tiempo de la convocatoria que se hizo. De diferentes promociones, de diferentes años de estudio. Porque no todos son egresados. O sea, no todos no son de promociones. Sino que en algún momento pasaron por la institución. Y por alguna circunstancia no terminó acá. Pero la mayoría sí. Entonces, de verdad que estamos muy contentos con la gran afluencia de alumnos de nuestra institución. Don César, usted que ha tenido la oportunidad de estar acá por varios años. De pronto, ¿qué recuerda? Algo que usted diga como que esto me ha llegado y a la mente. Pues uno recuerda cuando era estudiante. Los profesores, los compañeros allá en el salón. Y también pues de la parte directiva con la rectora y con los coordinadores. Uno recuerda mucho a don Javier Hoyos en ese entonces como coordinador académico. Y a don Iván Darío como coordinador de disciplinas en ese entonces. ¿Y de pronto alguna travesura que usted haya hecho? No, la verdad yo sí fui muy juicioso. Pero sí varios compañeros difíciles. Por ejemplo, en un octavo A en el que estuve. La mitad éramos juiciosos. Y la otra mitad eran bastante inquietos. Y en plena clase un muchacho le pegó un puño en la cara a otro. Y estaba ahí la profesora. Y en otra ocasión un muchacho hizo una pregunta en plena clase con don Eugenio Tito, don Eugenio Gómez. Y bueno, el muchacho se fue. Se fue un viernes y al lunes no vino. Y ya nos dijeron que era que se había trastocado porque nos reímos de él. Anécdotas que no pasan y que quedarán marcadas, que quedarán ahí en la memoria. Y eso que para don César no es nuevo llegar acá otra vez al colegio. Me imagino que hay gente que hace 30 o mucho tiempo que no ha llegado al colegio. Porque por ejemplo, don Ramón ahorita está hablando precisamente que mucha gente no conoce el parque ecológico. Me imagino que mucha gente llega a ese colegio y como que se encuentra con una realidad. Sí, por ejemplo, me encontré con un compañero que estuvimos en quinto, en sexto, en séptimo y hasta octavo. Que no lo había vuelto a ver desde ese entonces y acá nos encontramos. Se llama Gustavo Adolfo Hoyos Yepes, hermano de Juan Guillermo, hijo de don Javier Hoyos. Y también aquí tengo recuerdo por allá en 1983 cuando celebraron los 100 años de la institución. Que vinieron de un programa de caracol que se llamaba Pase de la Tarde con Baltasar Botero. Y acá estuvieron animándonos en ese entonces. Entonces, Jesús, usted es muy amable. Disfrute que puede entonces este encuentro de mis alumnos. Usted todavía como directivo de la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez. Bueno, muchas gracias. María, tenemos ahí ya para que arranque bien con disciplina usted, con el coordinador de disciplina. Para que no le toque volver más a la coordinación de disciplina. Oíse, hablando de otras cosas, yo estuve en ese proceso cuando a don César le tocó empalmar con don Alfredo también. Eso fue en ese tiempo. Entonces, don César también me tocó recordar ahorita también que estamos ahí con don Alfredo. Bueno, vemos ahí la gente que está con la comidita, con las cositas que vinieron por hacer. Para venir a hacer acá en la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez. La asociación de padres de familia y mucha gente, pues, hicieron como comiditas. ¿Sabe qué? Hicieron de esas comidas que le vendían a uno a cabuelas en el colegio o en cualquier parte. El cofio, las solteritas. ¿Tanta cosa? María, o sea que, mientras que se encuentra con el grupo de amigos fuerte, también disfrutando de las diferencias convencibles. ¿Y sabe otra cosa que también va a llamar mucho la atención? Sí. Cuando usted encuentre la foto con sus compañeros que se graduó, bueno, usted tiene toda la oportunidad de foto con sus compañeros en algún grado. ¿Catar y recordar esas fotos que hay por allí? Muy bien. Estamos viendo entonces que la gente llega acá. Vamos a acercarnos por acá. Algunas personas que nos quieran conversar y que nos quieran contar cositas de la época estudiantil. Bueno, ¿qué podemos recordar de esa época del 69, hace tanto tiempo que se graduó? No, 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 no. Cuando duele la campana. No, 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 no. Nostalía total. Pura nostalgia. Compañeros que recuerdan a usted hoy. Sí, compañeros. Porque ya no ha cumplido con el recorrido. Sí, con unista. Lo estamos convocando para el habla Monti Fén cuando duele la campana. No. Abelardo, Roberto Norella, Iván Darío Hoyos. Ah, bien. Con compañeros míos de colegio, claro. Muy bien. Muchas gracias por atendernos y disfrútese, pues, en todo el encuentro de Xalumnos. La gente que viene a disfrutar de este encuentro de Xalumnos, hoy haciendo este recorrido con la emisora Granada Estéreo, desde la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez María, del año 69 se graduó. Imagínense, aquí me contaba profesores como don Abelardo, don Roberto Norella, que están vigentes todavía. Sí, eso ni le parece si vamos por donde está la galería para los que nos están viendo por las redes sociales para que puedan también recordar y ver sus compañeros. Esa cosa. Vamos a mirar por aquí. Bueno, para los que no saben, este es el que ya comunica el pasillo, las calinatas que comunican a la parte superior ya. Por allá, Gómez, donde queda el baño, no sé si todavía. Todavía el baño de mujeres. El baño de las mujeres, de las damas. Y hay una canchita de abajito, el parquecito. O sea, hoy lo optaron también para el tema del desayuno, los muchachos que vienen ahí, se presta mucho para eso. Allí está, afuera, el parque ecológico. Para los que decían que no lo conocían, les vamos a mostrar un poquito. Muy bien. María, ¿usted qué recuerda del parque ecológico? Yo recuerdo que nos traían a hacer los proyectos de cena. Ah, sí. Nos traían a cultivar, nos traían a cultivar las aromáticas de diferentes plantas. Es un ambiente muy agradable acá en el parque, ¿cierto? Incluso se presta para que la gente se tome fotografías, paisajes, cosas bonitas del colegio. Ahorita vamos a tratar de conversar con los compañeros que iban bajando ahí, que me parece bacanísimo. Mire, por ejemplo, yo no sé si ellos de pronto conocían el parque ecológico, pero ellos se vienen a dar todo ese paseo. De eso se trata este encuentro, ¿sí o qué María? Claro, se tienen que llevar la foto del recuerdo, que ya cuando sea el próximo encuentro de salud, no sé, esas fotografías que se tomen hoy también estén ahí en esa galería que hoy está exhibida. Es decir, que digan, ah, sí, esto fue en el año 2023, cuando nos volvimos a encontrar después de tanto tiempo, ¿sí o qué? Bueno, este es el parque ecológico, me imagino que para muchos es un cambio, pues también algunas cositas, pero es el parque ecológico, muy bonito, muy estético también, como lo decía anteriormente, para el tema de las fotografías, muy bonito. Acá también se tomaron fotografías, algunas promociones que vamos a ver ahorita enseguida, por ejemplo. Y ahora sí los llevamos para los recuerdos, para que muchos se vean ahí en las fotos de once, también con los compañeros de octavo, noveno, esas fotos que hoy... Deja, María. ...más grupitos de amigos por acá recordando. Sí. Bueno. Ahí están. Y ahora sí, aquí empieza la galería. Aquí empieza el tema de... Vemos ahí que del año 1967... Sí. De las sedes también, María, vea. Bueno. Por acá reconozco el producto... Bueno, no. El producto de la escuela de arriba, esa es la escuela de arriba. Bueno, algunas cositas que recuerdo por acá. La escuela de arriba. Allí está la de los medios. De varias cosas. Hola, ¿cómo han estado? ¿Cómo han visto la fotografía? ¿Qué le recuerdo? ¿Le trae todo esto? A mí no estoy en ninguna fotografía. La promoción mía no aparece ahí. Bueno, pero usted estudió acá en el colegio, ¿no? Sí, en 1972. ¿Cuánto hacía? ¿Usted no venía por acá al colegio? No, yo me digo todos los días porque yo vivo aquí en Granada. ¡Ay, qué bueno! Bueno, entonces, pero qué recuerdos bonitos nos quiere compartir a nosotros acá para que la gente la escuche, para que se acuerden de cosas del colegio. Bueno, de la normal de Granada, muchos bonitos recuerdos tenemos. Estudamos las compañeras y compañeros con quienes estudiábamos. Me llama la atención que fue una de las primeras promociones en que nuestro colegio era mixto. Y teníamos compañeros muy disciplinados, son muy buenos compañeros, muy aplicados. Muy bien. ¿Y qué le parece este encuentro de exalumnos? Está como muy animado, aunque estoy extrañando compañeros míos que me han llegado. Ah, bueno, todavía falta mucho porque todavía falta toda la tarde y parte de la noche también para que vengan. De más que vienen después de las seis de la tarde. Muy bien. Bueno, disfrútese entonces el encuentro de exalumnos y siga por ahí mirando a ver qué se encuentra. Esto es extraño porque, bueno, posiblemente nunca haya salido. Mientras vemos que la gente, pues es cierto, está aprovechando para el tema de las fotografías, de revisar. María, ¿esto qué será? Esto es, esto es, bueno. Ay, yo creí que esto, María, era algún cuaderno de observaciones, supongamos. Pero mira que, entonces dice por acá, se me ocurre leer algo. No sé si presento el programa a través del canal local. Dinamizado por el área de ciencias y acompañado por la pastoral de, por la pastoral. El tema central fue el PH. Bueno, entonces son como cositas, recuerda, va por acá, veo a don Ramón. Es como los programas que se presentaron en pandemia, mientras que los alumnos estaban en clase. Ellos se tomaban, se empoderaban y llevaban las clases hasta los hogares. Bueno, sí, esto tiene que ser, ah, pues sí, el tema de la colistría, don Ramón por allá disfrazado. Ah, entonces es como un tema del registro de la pandemia. Bueno, vea, también ahí está, que uno siempre perdió, vea, Fiverr, fíjese, mirás que todo esto tan bonito, tan colorido, vea. Y está muy, muy bonito. Lo voy a seguir pasando, Fiverr, mi compañero y la gente que nos ve por ahí en las redes. Esto es como un registro de lo que se hizo precisamente en el año 2020, miraciones grabando 2020, vea. Como que, para que no se quedara, me imagino, para que no se quedara como en el anonimato, porque, ah, sí, en la pandemia hubo gente que estudió. Pues, me entiende, era tan bacano esto. Que se continuó con la jornada estudiantil, digamos que no se hizo como ningún para, sino que todas las personas que se graduaban ese año, hubieron, digamos, que llegara a feliz término su grado. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Y ya, esto es una parte de las sedes, y ahorita vamos a pillar algo muy bonito. Yo no sé qué significarán estos diplomas, pero se ven hasta agradables ahí. O sea, y seguramente es como algo simbólico, María, ¿no? Pero se ven bien bonitos ahí, y vemos como que varios, de diferentes, de diferentes años también. Exactamente. Y también siguen, entonces, ahí con el tema de la, de las sedes. De las fotografías, de las sedes. Vemos también diferentes años, como mencionábamos, para Callangos, de 1996, del 2015, 2014. Sí, vea, tan bonito todo. Y aquí, por aquí, es por donde comienza ya el tema de uno comienza a expulcarse. ¿Y dónde estaré yo? Sí, o qué, pues... Por acá ya sí podemos encontrar las promociones. Ay, María, y por acá, yo no sé cómo será este cuento, pero el tema de las anécdotas. Es que no olvido de mi colegio. Entonces, por acá dice, algo que me caracterizaba mucho es que hablo mucho. Entonces, no olvido del colegio, sobre todo los regaños de los profesores. En este caso, destaco mucho a don Julio y don Roberto. Y las observaciones que me hacían por charlar. Ay, vea, pues... Por acá también dice, del colegio no olvido a los compañeros, a los profesores, a Diela y el... ¿Qué dice ahí? Muéranse. Y el Muéranse. Ah, sí, Muéranse. Ese yo creo que es lo que yo en estos días. Bueno, María, y aquí ya comienza el tema de las fotografías. Aquí se puede hacer un paneíto, Fiver, muy bueno, sobre el tema, por el tema de la gente. O sea, por ejemplo, pues, si usted pone a pillar, son como antes de la más actual. Casi que, pues, cierto, ya hasta donde se tenga el registro por ahí. Bueno, esas son, pues, casi que literalmente, pues, muy, muy, cierto, María. Muy recientes. Incluso se notan en los uniformes, me parece. ¿Qué podemos decir, María? ¿Cómo le ha parecido esta presentación de las fotografías? Va, Emerson, se está buscando ya por acá. ¿De qué año será él? ¿Cuánto no había en cámara? Habría que preguntarle, habría que preguntarle. Pero, para, vamos a escuchar, vamos a, vamos a tenernos en la charla de ellos dos a ver. ¿Quién encontró su foto? Ay, vea, aquí estamos. Ahí están buscándose. La única, en el 92, vea. Del 1992, bueno, ¿y qué compañeros que recuerden de ahí ves que estábato? Ahí está todo, vea. Está Guarín, Damaris, Ángela Piedraíta, Dorbey, Noralba, Marleni, Estela, Zafille, Memil, Memo Tornillo, Julián, Astrina y Yuli, Doral Campo, Karen Ninja, My Person, Chula, Emerson. ¿Qué persona? Y de pronto algunos profesores que... Oiga, Emerson, usted ve que nació joven, nació viejo. Es que yo la pienso bonita, pero ahora... Bueno, bueno, estamos preguntando a la gente qué recuerda del tema del colegio, todas esas cosas. No todo, muy bacanos, excelente la organización, el evento, se encuentra uno con compañeros de estudio, con amigos de épocas de antes, de épocas de ahora, una nota bacáncísima. ¿Travesuras? ¿Todas? Todas las cinco. ¿No hay penes especiales? No, 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 no se acuerdan. Salíamos de una travesura y nos metíamos a otra. Ah, era así. Yo recuerdo mucho la época de los dos que estamos en once en el piso de abajo y los pelos de aquí, de este piso, tiraban todos y nosotros con las escuelas los tumbábamos y los veníamos para recoger fondos. Oiga, lo que se llama emprendimiento, no se entiende. Sí, eso era un emprendimiento muy bacano. Vea, tan bacano que ellos se reúnen acá para recortar esas cosas. Bueno, y también recuerdo, me imagino que se están ayudando un paneíto por todas las fotografías para, cierto, para ir, ay, que este tal cual, por ejemplo, por aquí está, miro, miro, ah, yo lo mire, aguante. Vea. A rodas. Vea aquí, vea. Ángales por allá arriba también. Estas son las fotografías de los grabados, pero esos, por acá hay algunas que se tienen Bueno, por acá nos encontramos con otras al encuentro de salud. Nos veremos que nos cuente su nombre, de qué año y los recuerdos que ha tenido en este momento. Bueno, mi nombre es Liliana, yo me gradué en 1995, me gradué con este grupo. Acá entré muchas personas, está uno muy famoso que es Corozos. Recuerdas que él a todo, a todo, absolutamente a todo, les sacaba trova. Si le damos un golpe con un borrador a una profesora, les sacaba trova. Si alguien se aporreaba, les sacaba trova. O sea, los machistas siempre, siempre, siempre se están inspirando para atacar trova. El grupo era muy chévere, nos divertíamos demasiado. Pasé muy rico en décimo y en once, porque el grupo era muy, muy animado, muy chévere. Gozábamos mucho, teníamos mucho con qué divertirnos. No, qué más les cuento, no, pues hacían muchas locuras, habían unos muy traviesos. Incluso en décimo, uno que nos volteó la silla, así como tres horas sin clase, porque nos tenían esperando que dijeran quién era, y nosotros no sabíamos, no teníamos ni idea quién era. Nos iban a poner observación a todos, y cuando eso pues era, mejor dicho, para uno que le dijeran que le iban a poner una observación, era miedo, porque le daba uno a la casa y el papá la pela fía. Entonces, no, no sabíamos quién era, al fin, por ahí después de tres horas de clase que interrumpieron, ya alguien como que dijo más o menos entre quiénes han ido a clase, pero hubo muchas, muchas cosas parecidas. Recuerdo los retiros espirituales muy buenos, no, todo, todo muy rico. De pronto, ¿algunos docentes que recuerden? Sí, pues todavía por ahí veo, pues ahora vine acá, me encontré uno. Cuando nosotros estábamos, había muchas religiosas, la rectora y la hermana Mari Osa, nos enseñaban muchas religiosas del colegio, pues de, que estaban en las franciscanas, entonces, casi muchos profesores, incluso mi suegra, don Gerardo Quintero, ¿quién más? Pues don Abelardo, que nos da educación física, Memito, que nos da educación física, sí, muchos, doña Aurelena. Bueno, la dejamos para que siga recordando, para que siga disfrutando de este encuentro. Muchas gracias. María, entonces, ¿cómo ve todo este escenario que se han preparado los directivos y tanta gente para el día de hoy en esta celebración del Día del Junto o en el encuentro de exalumnos? Sí, me lo imagino también, cuando ella habló de Corozo, yo me imagino de tanta gente importante que ha pasado por este colegio también, María. Por ejemplo, entre ellos podemos hablar de curas, locutores, alcaldes, exalcaldes, tanta gente, ¿sí o qué? Sí, por ejemplo, también como uno, imaginarse la sensación de todas las personas que vienen de las diferentes ciudades y que hacía tiempo mucho, mucho no venían a esta institución y como verla tan cambiada, digamos, como que ver como la organización y la actualización que ha tenido. Exactamente. Todo eso es de más que para mucha gente es de mucho recuerdo, de mucha recordación, de muchas cosas bonitas que tienen. Creo que en estos momentos están haciendo el llamado para entrar al aula múltiple que van a comenzar entonces como el tema ya de reunirse y de actividades pues ya más en conjunto, ¿cierto? Entonces creo que ya de estar comenzando a reunirse en el aula múltiple, esta vez no hay disco, ni hay timbre, sino que tocas al lado de ellos diciendo, ya vamos a arrancar, ya vamos a arrancar. Pero lo pueden hacer a través de la emisora también. Exactamente, bueno. Ahí está. Oiga, una voz que se escucha de fondo. Esa voz es muy de Inejago también, María. ¿Cierto? ¿Qué lo hace recordar? Esa era la voz que sonaba cuando el colegio. ¡Has llegado un poquitico tarde! Decía así cuando decía el colegio. Esmérate un poquitico más para... Bueno, así le decía el colegio. Yo me sé también ver como esa mezcla, digamos, que de estudiantes que hace varios años salieron y también los que hace poquitos, pero hay dos, tres, también vemos que hay estudiantes que todavía cruzan sus clases acá. Exactamente. Y profesores que aún todavía dan clases, que todavía están ejerciendo, como don Ramón, don César, bueno, y doña Leticia, doña Reza, y tantos profesores. Bueno, esto es como un recorrido por lo que había acá. Tratamos de entrevistar a mucha gente. Y ya ahorita comienza ya como lo más protocolario, va a haber un centro literario, van a haber anécdotas, cuentos de la gente. Me imagino que ahorita sí que van a reírse todos en conjunto porque el uno se acuerda de una cosa y el mismo al otro le dice no fue así, dio fácil, me imagino esa disputa entre ellos bien bacana. Es lo que se vive en estos momentos en el encuentro de los alumnos del colegio de Granada. Y al que cada vez también irán llegando más personas porque digamos que muchos de las diferentes ciudades que aprovechan el puente de festivo para venir también estarán llegando acá y disfrutándose las diversas actividades que van a haber más tarde. Muy bien. Bueno María, fue entonces un recorrido por el colegio. Esperamos que lo hayan disfrutado y que bueno que sigan ahí en compañía porque vamos a estar colgando más fotícolas, más información sobre este superencuentro de alumnos del colegio de Inejago. Así es a todos los que estuvieron con nosotros a través de la emisora y a través de nuestras diferentes redes sociales les agradecemos y esperamos que sí hayan recordado mucho y que hayan revivido mucho esta época estudiantil.